No sé cómo empezar este vídeo. Iba a presentar el lugar y iba a decir, bienvenidos, estoy en el jardín botánico de Christine Bosch. Pero es que ha venido un grupo, que ha venido un profesor con sus alumnas de como que estudian las plantas y de repente le escucho decir, muchas gracias, that means, thank you very much. Y digo, sí, sí, muchas gracias, está muy bien dicho, porque digo, acá es justo, qué casualidad que hablen de español aquí en muy poco común, ¿vale? Y nada, pero eso no es que hablando, el tío sabía mucho de historia de España y sabía un montón, sabía varios idiomas, sabía árabe, español, africans. Ahora sí, bienvenidos al jardín botánico de Christine Bosch. Elijan el lado. ¿Qué renta más? Zona plantas o zona campos. Chilling. Venga, voy a ir por la derecha. De hecho, es que he venido porque quería estar un ratillo tranquilo, porque un jardín botánico pues da una paz espectacular. No sé si escucharán los pájaros, pero pues os imagináis el ambiente que hay aquí, es precioso. Oh, el primer río. Vamos a bajar un poquillo. Es que yo después de ir a la Lion's Head, pues me la he pelado un poco, la verdad. Es que por Dios, o sea, si es que cada lugar es precioso. ¿Pero esto qué es? Mirad estos bancos, tío, me da hasta lástima ir hasta allí. Pues como todo tan bonito que da lástima pisarlo. Hay gente también allí descansando. Mirad la montaña también, es enorme. Ahora estoy entrando como en una zona rara. Ah, bueno, y si grabo mal. No, la verdad es que ir así, tío. ¿Quién va así por la calle, tío? ¡Guau, es que te estoy haciendo un puto vídeo! Que me da vergüenza, tío. Hay una historia de esta carretilla. Esta carretilla hubo una vez que viajó toda esta montaña hacia abajo y acabó justo aquí. ¿Por qué? Porque cuenta la historia que el Bigfoot caminó hacia la... Que sí, venga, que eres el más gracioso de tu puta casa. Vamos a ver qué hay por aquí. ¡Guau! Plantas hot. A ver qué pone aquí. Extra corto. Como el pilín del que no le da like al vídeo. Mirad qué bonito. Bueno, qué bonito hasta que sale un caimán, ¿no? De aquí. Apolo J's Front. Ah, o sea que esto antes sí que se podía visitar. Que no, coño, que somos gente educada. Que no me quiero jugar la vida. Y tengo que ir a muchos lugares más, porque me la voy a jugar muchas veces. La bola de Rocket League en madera. Soy yo con el que le doy like al vídeo. ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Cómo que weed? Yo me estoy metiendo en sitios, pero que no sé ni a dónde estoy yendo. O sea, yo estoy haciendo la regla de ir por la derecha. Lo que vaya surgiendo, surgirá. Puede ser un sitio ideal para citas o para pasar el tiempo. O sea, es una barbaridad. Pero mirad esta estatua. Este tipo de planta es una planta que está totalmente de bajona. Acabo de perder el regional. Espero que no perdamos el regional, eh. Acabo de perder el regional y está totalmente destruido por dentro. Esto no está en inglés, ¿no? Talaguan, que le quile, kiwi, gadi, jensabalalalo. Locura. Ay, rest in peace. No, chicos. Todo es cosas tristes, tío. Hay otro banco en memoria de alguien. Oye, pero ¿por qué? Todos los bancos que están aquí están en memoria de una persona que ha fallecido. El jardín botánico se está volviendo tristón, ¿no? Qué bonito puente. Chiquitillo. Pero bonito puente. Es que mirad lo grande que es. El parque botánico no tiene nombre. Sinceramente, coñita de la mala, ¿no? Subir todo esto. Subo una hora y media a la Lions Head. Yo veo una rampa. No. Dicen que el tiempo es relativo. Así que raciona. Qué mini sprint, ¿no? Que no se note que estoy reventado, ¿eh? Ya estoy arriba. ¡Ole! ¿Dónde estoy? Caminito recto. Más hacia arriba. Que me toca totalmente el pantis. Caminito escondido. Camino normal. Shortcut. Atajo. Camino normal. Easter egg. Vamos a por el Easter egg del Call of Duty. Ostras de coña, ¿no? Usa este puente. O sea, te la juegas. Que te arriesgas. Oye, espero que no haya fallecido ninguna persona en el jardín botánico. La verdad es que sería loco. Que me tenga que traer comida o algo. Por si viene un mono o algo. ¡Taca! Le tiro ahí algo para que coma. Y huyo. ¿Dónde estoy? O sea, y aquí empiezo a ver plantas que dicen, por aquí no suban más, chaval. ¡Quita! No por nada el humano es el hombre más desarrollado. Mi editor tiene que estar diciendo, vaya vídeo, vaya vídeo. ¿Qué es esto? Espero sobrevivir. Si estoy saliendo en las noticias, gracias mamá, gracias papá por darme una excelente vida. Hombre, espero que no pase nada. Pero por si pasa que no sé dónde estoy, pues es de precavido. Me tiene que haber traído agua. ¿Qué es esto, bro? ¿Dónde me he metido, bro? ¿Quién me ha mandado a mí seguir una regla que me he inventado yo de ir por la derecha? ¿Pero a dónde estoy yendo? ¿Que esto sigue para arriba? Esto ya no es del jardín botánico. Porque ya no hay nada aquí señalizado. Esto es la montaña. ¿En qué momento he ido el rato hacia la derecha? Creo que he encontrado el jardín botánico. Que me estaba yendo al esqueleto, George. ¿Sois conscientes de lo lejos que está el New Life Forest? Sé que no. No hace falta que lo busquéis en Google. Lo pondré en mi editor. Es broma, no lo pondrá. Que no está cerca el jardín botánico. Y he visto un cartel que decía, para allá está el bosque. No quiero encontrarme ningún animal peligroso. Que estaría para el vídeo muy gracioso y muy guapo. Pues sí. Que quiero volver a España. Pues también, fíjate tú. Espero que hayáis aprendido la lección que estoy aprendiendo yo ahora. De no ir a una zona sin saber a dónde vas. No lo creerás. Me eché un Brawl Stars en medio de la selva. O sea, habrá jugadores random de Brawl Stars. ¿Esto qué coña es? ¿Quién play de Brawl Stars? Esta no te la esperabas. Siempre me pasa lo mismo, tío. O sea, esté en medio de un bosque perdido. O en mi casa. Siempre me toca el equipo de los malos. Sí. Pásala. Sí. Y golete para ganar. Partidote, chaval. Vámonos. Sinceramente, ahora en serio. ¿Podrías poner todos los check-ins de cosas peligrosas que he hecho y sigo vivo? O sea, ya no es eso. O sea, no por estar orgulloso, sino de gilin... Ay, mira, veo gente. Estoy en el mismo lugar. He subido por aquí. He llegado por aquí. Esto está a 10 segundos andando. O sea, me he ido por aquí. Me he perdido durante una hora por allí. Y ahora estoy... He venido por aquí. Mirad este mini lago de aquí. Qué guapo. Se puede estar ahí, ¿eh? Que hay gente ahí. Bueno, no se ve. Pero el lago está muy chulo. Estoy en la entrada. ¡Alga! ¿Os acordáis que dije al inicio por dónde voy? ¿Izquierda o derecha? He vuelto de la derecha. Así que, bueno, espero que os hayáis reído un rato. Hayáis disfrutado conmigo la experiencia del jardín botánico. Botánico Sociético Conservatorio. Pero bueno, ha estado muy bien. Solo que tengo un montón de calor. Y la próxima vez me traigo agua. Por lo demás, lección aprendida y ya está. Perdón por no grabar así. Es que se me hace muy raro, la verdad. Vamos a ir a por Jesús al aeropuerto que nos está esperando allí. Y luego iremos a la siguiente actividad. Así que nada, tengo muchas ganas de ver a nuestro coach, a nuestro amigo. Y bueno, tú Rubén, agita la cámara si también tienes ganas. Vamos a ver si viene Jesús y nada, grabaremos el encuentro del equipo completo. Entre ropa, APA y de todo, bro. Y la maleta está en Madrid. Eso me dicen, pero vamos. A ver, ¿quieres que vayamos para allá? Sí, vení. Es comedia fina. A Jesús le ha llegado a la tienda de campaña, pero no le ha llegado a la maleta. Así que vamos a ver qué hacemos ahora. Qué liado, mi hermano. Esto es coño mala, eh. Estoy flipando, o sea, tenía todo ahí. Eh, la dirección del hotel para que lo envíen. 75 dólares te van a dar para ropa. Ah, FTE. ¿Viste el primer vídeo? Sí. Está guapo, eh. Bienísimo, eh. Y el que te guita los vídeos es bueno, eh. Sí, sí, es una delgura, bro. Mi colega flipando. Con nevera, con suelo, techo. Con huevos. Tiene paredes. Ellos jugaron el top 32 la semana pasada y solo el top 16 de esos 32 que jugaron son los que están hoy clasificados. Y bueno, ya me están pinchando el primer partido. Me ha cuidado con esto, eh, que le quiere intentar bampear. Madre mía, vaya pedazo de parada que se pega. El 50-50 que no lo consigue. Y cuidado porque nueve segundos para que se cumpla el primer overtime. Madre mía lo que acaba de apretar este equipo, eh. Yo pensaba que iba paliza, paliza, paliza y cuidado, eh. Cuidado porque pueden ir a overtime, eh. ¡Oh! Jugadita ensayada. Yo creo que esa ya la habían hablado con el coach, eh. Bien, esa es primera. Ahí estamos. Vale, pues ya hemos ganado el primer partido del formato suizo. Habréis estado ya más adaptados, ¿no?, al ambiente ya en este segundo regional, ¿no? El primer partido, pues bueno, ha salido bien. Nos sirve también para rectificar pequeños errores. Y ahora, pues, a ver quién nos toca. Que puede ser que nos toque un equipo fuerte. Aunque siendo Seedin 4, lo más probable es que veamos un partidazo el último de hoy. A ver quién es el padre que gana este partido. No lo sé, la verdad. A ver, es contra un equipo alemán. O sea, este es España contra Alemania en Sudáfrica. Un poco random. No me lo puedo creer que León se acabe de parar la primera oportunidad de gol, tú. Por lo que me han comentado, este equipo probablemente es top 5 de todo el regional o así, ¿sabes? O sea, son de los mejores. Junto a nuestro equipo, el otro equipo español y el par de equipos que hay ahí. Vale, golito de WK. Bueno, mal 50-50 aquí por parte de los alemanes y terminan gol. ¡Madre mía, que aparezca alguien ahí, por favor! ¡Madre, tú! ¡Que no cae el balón al suelo ni para atrás! ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, cuidado con León aquí. Esto puede ser muy peligroso, es Gigi. Sí, está clarísimo. Guay. ¿Otro gol? ¡Uy, pensaba que lo fallaba, te lo juro! 5-0. Vaya, 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 qué limpio este partido. Es 7... Eso es... ¡Uy, 7-0, tú! Y Team Móbula se lleva el segundo partido de los cinco que necesitan para poder llevarse... La segunda victoria del formato suizo. Están enchufadísimos, ¿eh? Después del 7-0 vienen... Vienen calientes, ¿eh? Nada, nada. ¡Uy, qué buen 50! Ya está, 4-0. O 5-0, depende de si mete ese golito. ¡Madre mía, casi mete un doble, chaval! 3-0 en el global. Acaban de ganar el segundo partido del formato suizo y... Ah, mira, tenemos al coach. Va, pincha, pincha, pincha que hacemos entrevista al coach. Nada, o sea, estamos haciendo las cosas bien. No da igual el equipo que nos vaya a tocar ahora. O sea, que realmente creo que estamos mejorando nuestro nivel cada vez a mejor. Así que guay. Último partido que nos hace clasificarnos a los cuartos de final ya del regional. O sea, que vamos a ver cómo lo solventan. No le regalamos el balón al enemigo. Cuidado porque... Oh, muy buena de Rubik's. ¡Buenísimo el doble! ¡Madre mía, Rubik's, qué repertorio! Para que finalmente VK se le quede esa open. No me lo puedo creer. Cuidado. Cuidado que se puede complicar. Le oro ahí, pero gastan mucho budget gol, ¿no? ¡Oh! Primer partido que perdemos, tú. Se les acaba de escapar el primer partido de todas las series que acaban de jugar en el suizo. Así que muchísimo cuidado, ¿eh? Van un poco precipitados, ¿eh? Muchísimo cuidado, ¿eh? Lo noto en el gameplay. Esa es, esa es. ¿Lo ves? Mira, mira, mira. Ha pasado lo mismo que antes. Lo que pasa es que VK se ha quedado abajo. Lo que está claro es que Team Mogul ahora no tiene que arriesgar. Pero si mete un golito así de chill, sin arriesgar, pues claro que sí. ¿Sabes qué? Quiero decirlo al final. Un 2-0. Y nada. 1-1 en el global. Uy. Bien. Esa es, esa es, esa es. A ver si conseguimos demostrar nuestra superioridad en este partido para que se relajen un poco, que, uff, los he visto muy activos, ¿eh? Demasiado activos los he visto, es verdad. Pero en este va a haber goleada, ya se huele la goleada, ¿eh? Esto puede ser el gol, nada que va. La deja. Madre mía, tú. Están jugando muchísimo con el backward, con pegar los pases ahí. Mira, es que la superioridad. Este 50, por ejemplo, ahora si llega el oro. Madre, tú. Qué buena. Hermano, este gol, qué gola. Se coloca ahí en el backward y hace el redirect para que no se la puedan parar. Dios. El del Rocket League. No, no, mira, mira, están freestyle, ¿verdad? Es que están tirando freestyle, ¿verdad? Pero que si se brillan, hermanos. Y esto parece un vídeo de los de Freezer que me aparecen en TikTok. Mira este pase, bro. Muy cerca, tío. 9-0. Pero qué palizón acaba de ser esto, tío. Vaya completa locura ese redirect. Oye, 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 el vampiro, tú. Qué bien. 3-2, esa es. No me lo creo. Ahora vais a tener voicecoms si van a prórroga. Ojo, tío, que no se acaba el... No me lo creo. Vale, muy buena. Tío, para arriba. Bompeo al último. Nice. Está buena también. Toca. Ahí está. Bueno. Yes. Bastante guay, la verdad, que hayáis ganado de invicto, aunque ha habido un poco de complicaciones en este último partido, ¿no? En plan, se han metido uno y luego en otro que... Ha estado igualado, se han defendido muy bien en su último partido. Ha estado pelado el último, la verdad. Muy bien. Muy bien. Muy bien.